Buenos días, mis niños. Estamos en este inicio de semana, día lunes, empezando pues con alegría, mis niños, ¿no? Con fuerza. Ya estamos pues ya en el mes de agosto, nuevo mes, un nuevo empezar, ¿no? Entonces, mis niños, vamos a empezar este día lunes, ¿no? ¿Qué tal tu fin de semana? Espero que bien, espero que hayas recargado energías para empezar esta semana con mucha fuerza, ¿ok? Hoy que estamos lunes, lunes 10 de agosto. Del 2020, ¿ok? Hoy lunes 10 de agosto del 2020, muy atenta María, muy atento Pedrito, ¿no? En nuestras clases virtuales. No te olvides, mis niños, por favor, tus manitos bien limpias por 20 segundos, ¿no? Bien lavaditas esas manitos antes de empezar tus clases virtuales. ¿Ok? Hoy en el curso de personal social vamos a trabajar el Perú y sus límites. No, el Perú y sus regiones. Disculpa, mis niños preciosos. El Perú y sus regiones. El Perú y sus límites ya hemos trabajado la semana pasada, ¿no? Ahora es el Perú y sus regiones. Ok, el Perú y sus regiones. Perú y sus regiones. Ok, mira por acá, ¿no? Te he conseguido un mapita de nuestro Perú, ¿no? Dividido, pues, en las regiones, ¿no? De acuerdo a la variedad de nuestro país, de la flora, de su suelo, de su fauna, ¿no? Estuvo dividido primero en tres regiones. Costa, sierra y selva, ¿no? Ya después se ha incluido como región también el mar peruano, ¿ok? Es decir, nuestro país está dividido en cuatro regiones. ¿Cuáles son estas cuatro regiones? Son, pues, costa, sierra, selva, y el mar peruano. Ok, mira por aquí, vamos a hablar, ¿no?, del mar peruano, ¿no? El mar del Perú es la parte del Océano Pacífico, ¿no?, que baña nuestras costas, en un ancho de doscientas millas. Eso es un, eso es un, ¿no?, una información importante para ti, ¿no? Las doscientas millas, ¿no?, de nuestro mar peruano, ¿no? Y también recibe el nombre de mar del Grau, ¿ok? Eso es un, también, información importante para ti. También recibe el nombre de mar del Grau, ¿ok? Eso en relación a nuestro mar peruano, ¿no? Comprende las doscientas millas marinas, ¿no?, y también se le conoce como el mar del Grau. Si hablamos, pues, de nuestra costa, ¿no?, si hablamos de nuestra costa, ¿no?, donde nosotros vivimos, ¿no?, recordemos que nosotros vivimos en, ¿no?, en Lima, ¿no?, la costa, en la costa se realizan muchas actividades, ¿no?, importantes, que ayudan al desarrollo de nuestro país. También existen diferentes empresas e industrias en nuestra capital y las grandes ciudades costeras. Así tenemos la extranción de la sal, ¿no?, las embotelladoras de gaseosas, las tertilerías, las empresas que fabrican el azúcar, ¿no?, las empresas que fabrican el azúcar, las empasadoras de arroz, ¿no?, y productos enlatados. También tenemos, mira, por acá, la caña de azúcar, ¿no?, el algodón, la uva, ¿no?, cual se hace, pues, el vino, especialmente en Ica, ¿no?, eso se realiza en nuestra región de la costa, ¿no? Nosotros vivimos, pues, niños preciosos, en la región costa, ¿no?, en esta franjita muy delgadita, ¿no?, aquí nosotros vivimos, ¿no?, no olvidemos, pues, que el Perú está dividido en cuatro regiones, ¿no?, naturales, costa, sierra, selva, y el mar peruano. El mar peruano, pues, comprende las 200 millas, también conocido como mar de grau, ¿no?, y en la costa, pues, se realiza, donde nosotros vivimos, se realizan actividades importantes, ¿no?, se encuentran por las empresas, ¿no?, que tienen por encargados, ¿no?, de proporcionarnos el azúcar, ¿no?, la caña de azúcar, ¿no?, el algodón, el algodón, la uva, ¿no?, esa es una de las principales productos que nos ofrece la región costa, donde nosotros vivimos, ¿ok?, mira por aquí, esta es la tarea que tienes que realizar, ¿no?, mira por aquí, hay tres actividades, ¿no?, observa los dibujos, dice, píntalos, y escribe qué actividades se realizan en la costa, mira por acá, ¿no?, qué actividad se realizará allí, pues, será la pesca, ¿no?, acá, ¿no?, la caña de azúcar, pues, será, ¿no?, y veo, pues, la caña de azúcar, ¿no?, y también veo por aquí, ¿no?, no olvidemos que están las embotelladoras de gaseosas, ¿no?, y finalmente dice, con ayuda de papi o mami, investiga y escribe las principales especies de la fauna del mar peruano, ¿no?, qué especies encontramos en el mar peruano, eso lo vas a investigar con ayuda de mamá y de papá, ¿no?, qué especies, ¿no?, marinas encontramos, pues, en nuestro mar, en nuestras doscientas millas, en nuestro mar de grau, ¿ok?, mis niños preciosos, ese ha sido, pues, el tema del día de hoy, donde hemos tocado, ¿no?, el mar peruano, una de las regiones, el mar peruano, y la costa, ¿no?, ya trabajaremos de repente en la siguiente clase, ¿no?, en las otras regiones, que serán, pues, la sierra y la selva, ok, niños preciosos, espero que te haya gustado el tema del día de hoy, donde hemos trabajado el Perú y sus regiones, principalmente la región del mar peruano y la costa, ¿no?, muchos besitos, bendiciones, y que tengas un lindo inicio de semana. ¡Gracias!